¡PALOMA NEGRA! ¿PALOMA NEGRA? ¿PALOMA NEGRA? ¿Dónde andarás? ¡Aquí está! ¡Tequila! ¿Cómo te pareces Alberto Ángel, eh? Nada más no me vais a picar, eh. ¡Pero que no me vais a picar! Si quieres picar luego te presento una guacaballa muy cotorra. ¡Para que te eches un faisán! ¿Ya comenzamos? ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡La terrible y macabra verdad del chicheño! ¡Es mi amigo el chicheño! ¡Un amigazo de veras! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo conocí desde niño, devorando la cazuela. Lo conocí desde niño, devorando la cazuela. Y yo le puse chicheño con el niño, porque su cuerpo así era de veras. Y jugamos desde niños, nada más en la bicicleta. Cuando lo miré con hambre, le invité una taquisa. Los treinta a treinta taquitos pedía, y mi chicheño comía y decía, ya se nos vino la bola y nos va a picar las tortillas. ¡No! ¡Se metió un par de tequilas! Chuchi sufrió una caída, porque el techo no aguantaba. Cuando lo vieron volando, 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 pensaron que era una puerta de veras. ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Puedeling! Me demostró ser amigo en una panadería. No obstante estar tan apriento y sin media, me invito unas teleras de veras llenando mi tripa seca y vaciando toda tu cartera. El tiempo ha transcurrido y en Chuchinho siempre cena. El tiempo ha transcurrido y en Chuchinho siempre cena. Y lo recuerdo a mi amigo, mi primo, es un gran cuate de veras llenar. Ya me parece que lo miro, cenando en una cazuela. Bueno, pues espero que les haya quedado todo claro. Y si no les quedó claro, seis lejos les recomiendo una crema. Por el momento, me despido. Vete. No, por favor. Vete. No, por favor. Sí, vete, vete. Ya me voy. Y pronto, les voy a contar otra historia. Gracias. 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 Gracias.